Música Bienvenidos a Momentos de Telenovela, esta ocasión estamos con Lalo Palacios. ¿Por qué no le mandas mensaje a la güerita, a la fresita esa? Se llama Erika y no le voy a mandar mensaje porque hay chamba. Hola guapa, ¿qué vas a hacer hoy? Espérate. Y enviarme mi celular. Mi roomie que es Luis, conoce a Julia, la encuentra en un accidente y llega a la casa. Llega y me pide que los ayude a buscar qué le había pasado, no sabe lo que le pasó. Y empezamos a investigar y descubrimos ciertas cosas que le ayudan a saber qué pasó durante los 5 años que desapareció. Rebeca Arias, aquí dice que en la universidad trabajó en un proyecto de regeneración celular, pero en gusanos. Cuando leí esa escena, pues le da un poco de sazón a mi personaje y así es varias veces, ¿no? O sea, seas gay, no seas gay, pues tienes que a veces por llevarla bien, por llevar la fiesta en paz, pues dejar y decir amistad, friendzone y vamos para adelante. Y así es en este caso con Chisco y el otro personaje. No tan guapo, pero a mí me encantaba, ¿sabes? Y bueno, tenía la esperanza de que él también se enamorara de mí. Por meterle ese peso a mi personaje, que no solamente es complemento, sino le mete historia. En este caso, pues agradecidísimo también con José Pablo Minor, que es un gran compañero. Lo conocí desde el CEA y luego encontrarme en el set es padrísimo, porque es como tu hermano, ¿ya sabes? Esto es el colmo, son unas bestias. A ver, Francisco, cálmate, por favor, yo ahorita te ayudo a recoger todo eso. De haber estado aquí, Julián, de haber estado aquí te hubiera tocado tú también, carnal, tranquilo. Regeneración, el día que llegue eso a la vida real va a ser una locura, hermano. Imagínate todo lo que la ciencia, y va a paso veloz la ciencia y puede llegar fácil. En cuestión de lo de que mi personaje es gay, yo cuando me dicen, ¿quieres hacer este personaje? Y yo dije, claro que sí, porque está padre que la gente ve en la tele estos personajes y se refleje que puede también, acaba de pasar lo de la matanza de Orlando. Todas esas cosas que yo decía, guau, quiero contar esa historia y que vean que estamos en una sociedad ya incluyente con los gays, ¿sabes? Porque somos, es cuestión de gustos nada más, somos seres humanos todos y hay que amarnos. Y bueno, no quiero interrumpir, pero pues ahora que vamos a vivir los cuatro juntos, me gustaría dejar muy en claro el rollo de la renta, ¿no? Es que, aunque quisiera, no los puedo mantener. Gracias por acompañarnos, esto fue Momentos de Telenovela.